¡Aplausos! No sé por qué tú y yo tenemos que luchar, tú me culpaste a mí y yo te culpo a ti. La culpa es de los dos y es que el calor te va, no, 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 no intentes recordar. Nuestros nuevos momentos, pues temo volverte a amar. No, 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 no. Mejor dejarlo así, mejor dejarlo allá. ¿Por qué intentar alobar cuando el amor se da? ¿Por qué sufrir por él si él no nos tiene herencia? No, 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 no intentes recordar. Nuestros juegos momentos, pues temo volverte a amar. No, 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 no. Mejor dejarlo así. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.